El remate de vehículos de la yarda municipal al que convocó el 28 ayuntamiento culminó satisfactoriamente al lograr el objetivo de vender a yonqueros 374 autos. La síndico procurador Verónica Costa Bracamontes señaló que esta venta de lotes se realizó con vehículos que tienen demasiado tiempo en la yarda y no son reclamados, además de que algunos eran vandalizados. Para considerarlos como postores, con anterioridad se llevó a cabo un proceso legal para su adjudicación y de esta manera poder venderlos. Por ello, para realizar este remate se hicieron 38 paquetes con 10 carros cada uno, donde los precios y tamaños de los autos variaba y los postores tuvieron la oportunidad de ofrecer por los paquetes que les interesaban. Como parte de las acciones de la campaña Todos Queremos Niños, Niñas y Adolescentes Protegidos del DIF municipal, se realizó un recorrido en la Colonia Solidaridad por parte de la Paro Municipal, invitando a la comunidad al cuidado de los niños sanluisinos. Por ello, personal del DIF y Seguridad Pública recorrieron algunas calles de la colonia para informar a las familias sobre la importancia de la denuncia. Es muy importante que no se queden callados bajo ninguna circunstancia que ponga en riesgo la integridad de sus hijos, sus vecinos o cualquier otro menor que pudiera estar peligrando. La galería urbana que se encuentra en la avenida Capitán Carlos G. Calles y calle 12, donde se exponen obras de artistas sanluisinos, fue vandalizada. La coordinadora del Museo Regional de San Luis, Melissa Martínez Huerta, dio a conocer que esta situación nunca se había presentado en los tres años que tiene funcionando esta galería, por lo que resaltó que espera haya sido un acto simple de vandalismo y no intencionado. Además, comentó que los murales son cambiados cada cuatro meses para promocionar el talento de pintores locales o bien se utilizan para dar a conocer información importante sobre algún tema en específico. Hizo una invitación a la ciudadanía para que respete el trabajo de las personas que colaboran en hacer posibles sus murales y en caso de que noten algo o a alguien sospechoso por el lugar, lo reporten a las líneas de emergencia del 9-11.